Aquí estamos, en el césped de San Siro, donde el Real Madrid acaba de ganar la undécima. La undécima. Son las tres de la mañana en Milán. Tres en punto de la mañana en Milán. Esa es la portería. Este hombre lo dijo. Veía prórroga y penalti. Yo te lo dije. Cuidado con lo de Kroos y Torre. ¿Cuánto se pagaba? Se pagaba 16 a 1. Y no apostamos ni un pavo. Romero, ponte ahí, que quiero que la gente vea lo que veía Cristiano Ronaldo antes de ganar la undécima y marcarle a Oblak. Ponte aquí. Que se vea desde aquí el punto de penalti. Y se le ha tirado por ahí. ¿Se ve bien o no? Ahí. ¿Se ve bien o no? Ahí está la distancia. Ahí venía. Pero coño, pero ponme a mí. Ahí va la distancia. Cuidado. Eso es lo que veía, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que veía. Se le ha tirado por ahí. Y ese es el punto de penalti. Es el punto de penalti. ¿Allí? ¿Se le ha tirado por allí? Ahí, ahí. ¿Ha chutado así? Espérate. Reproducimos. Ha hecho así. Ha venido por aquí y ha hecho así. Fantástico. Fantástico. Una panorámica de San Siro, Romero. Una panorámica de San Siro. Entero, entero. Dale la vuelta. Dale la vuelta, San Siro. Gira, gira. Gira, gira. Está lloviendo. Está lloviendo. San Siro. Sí. Increíble. Aquí ha ganado el Madrid la undécima. La gente está contenta. Hay gente que está triste, pero bueno. Así es el fútbol. Lo hemos pasado bien. Lo hemos pasado bien. Espero que repitamos el año que viene porque haya otros dos equipos españoles en la Champions, en la final. Nos están echando ya, ¿verdad? Ya nos echan. Ven aquí un momento, amigo. ¿Quién quiere ganar? 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 No te capisco. ¿Quién quiere ganar? ¿Quién quiere ganar? ¿Madrid o Atlético? ¿Madrid? ¿Madrid? ¿Entonces estás feliz? Sí. ¿Estás feliz o qué? Estoy muy cansado. Ah, está cansado. ¿Inter o Milan? Juventus. Solo Juventus. ¡Oh, de la lluvia aquí en Milan! Solo Juventus. Este campo es más para ti. Sí. Es tu rival. Sí. Sí. It's ok. It's ok. Thank you very much. Great guy. Great guy. Thank you. Bueno, que nada, que esto es San Siro. Que no lo hemos pasado muy bien. Sí, ha merecido la pena venir aquí. En 10 días empieza la Eurocopa. Sí. Y la Copa América la vamos a vivir con los odios en manos. Lo hemos pasado de escándalo. Sí. Es muy tarde, estamos muy cansados. Ponedos vosotros, que yo os coja. Ponedos vosotros. Ponte y Romero, ponte y Romero. A ver, te voy a decir una cosa. Romero y yo la hemos vivido desde septiembre, que cruzamos el Estrecho de Ores. ¿Dónde empezó esto? Malmo. ¿Esto empezó en Malmo? Malmo. No. Bueno, empezó contra el Shakhtar Donitz en casa. No, empezó con el Shakhtar Donitz. Estuvimos en el Bif. Ahí le dio un baño al Madrid al Paris Saint-Germain. En el Bif, que fue un viaje bastante perruno. No, perruno no. Y tardamos 16 horas en llegar al Bif. Nos vamos ya, amigo. Nos vamos ya. Estamos acabando. Estamos acabando. Finito, finito. Finito. Gracias, Mille. Gracias, Mille. Let's go. Let's go. Let's go. Y contentos de estar aquí. Y hasta la próxima. Nos vemos el 9 de agosto en Trondheim, que es la Supercopa de Europa frente a Sevilla. Sevilla. Cuidado ahí, eh. De Cardiff. Cuidado ahí. Y luego en diciembre. Andar, andar, andar. Que nos echan. Y luego en diciembre en Tokio. ¿Qué vamos a hacer en Tokio? En Tokio. Arigato. 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 Ahí igual me apunto yo, eh. Bueno, vamos a ver si te dejamos. Cuidado que a Tokio igual me apunto yo, eh. Para toda esa gente... Ah, por cierto. Te traemos un computador. Te puedo hacer una pregunta. Dame una pregunta, Grubo. ¿Y James? Hoy no ha tenido su día, pero bueno, es campeón de Europa, eh. No, no, no. Y tanto que ha sido campeón de Europa. Segundo colombiano que gana la Copa Europa detrás de Oscar Córdoba. Ninguno de los dos... Le corresponde un paseo. Jugó a la final. De Oscar Córdoba, digo yo. De Iván Córdoba. Ninguno de los dos tuvo la oportunidad de jugar a final, pero oye, es campeón. Con el Inter de Milán. Con el Inter. De Milán. Correcto. Con el Inter. Todo está relacionado con Milán. Colombia y Milán son uno. Claro, pero del cancho. Bueno, pues nada. Esto es lo más bonito que hay, Alex. Chao, chivideamos. Chao. La acreditación de Onda Ciro. A Rivererchi. Estos son los dos señores que han vivido la décima y la undécima. Y la novena también, ¿no, Romero? ¿Tú estuviste en la novena o no? En la novena no, en la novena. En la novena no estuvo Romero. Se me pilló la... Ya, 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 ya nos vamos, ya nos vamos. Vámonos, fuera, fuera. Las hemos vivido completos. Romerales y yo. Y un mensaje para el Atleti. Un mensaje para el Atleti. Mucho ánimo, mucho ánimo. No pasa nada. No pasa nada. Y que la vida salga más que el fútbol, ¿no? El Atleti va a ganar una Copa de Europa. El Atleti... Y más de una. Ojalá. Y más de una. Y si no la ha ganado hoy, la ha ganado otro día. Porque el Atleti la merece. Para Juanfranc. La merece mucho. Para Juanfranc. Para Coque. Para Gaby. Para Fernandito Torres, que son unos cracks. Para Obla, que hoy no ha estado en los penaltis muy acertados, pero bien. Para Felipe. Para todos. Para todos. Bueno. Todos van a conseguir ganar su Copa de Europa. Mira quién viene ahora. Mira quién viene por ahí. Y mira. Y aquí Ares. Despídete que nos echan. Vamos. Despídete que nos echan. Despídete que nos echan. Día adiós, Ares. Día adiós. El jefe de la expedición de Onda Acero. ¿Qué tal mi trabajo, Ares? Irrefutable, como siempre. Irrefutable, ¿no? Correcto. Bueno, pues nada. El jefe se ha quedado contento. Hasta luego. Hasta luego. Se van, se van. Chao. Se van. Sevidiamo domani. Se van. Chao. Arrivederci, Milano. Chao.